La presentación habla sobre el operario 4.0. Me gustaría un poco dejar al margen la discusión que hay sobre si en un medio plazo se destruirán puestos de trabajo, hay otra gente que dice que realmente evolucionarán y se mantendrán. El otro día leí a una persona que había acuñado el término industria 5.0 para hablar de personas y máquinas trabajando juntas. Lo que quiero centrarme es en lo que son las tecnologías alrededor de la industria 4.0 y cómo a día de hoy pueden apoyar a un operario, sobre todo las de visión artificial, que son las que trabajamos en Nuavis. Me vais a permitir una primera cuña publicitaria, porque no tengo la suerte de ser tan conocido en Nuavis como mis compañeros. Para que sepáis por qué estoy aquí. Nuavis es una empresa en la que estamos especializados en visión artificial para industria y podría decir hiperespecializados, porque es lo único que hacemos ahora mismo. Cuando un cliente nos pide una solución llave en mano, nos apoyamos en otras empresas que saben de automatización, de ingeniería, hardware, con las que tenemos acuerdos de colaboración preferente y que nos ayudan a ofrecer esa solución integral. Nosotros lo que hacemos es la parte de software de visión artificial. Nuestra forma de trabajo implica que todo nuestro conocimiento se recoge en un conjunto de librerías software propietarias que desarrollamos en casa y sobre las que construimos soluciones adaptadas a cada cliente. Y aquí voy a dejar la cuña publicitaria. Esto nos permite trabajar de manera muy ágil y robusta y llevar un número razonable de proyectos con poco personal. El motivo de estar aquí es que durante el tiempo de vida de Nuavis hemos ido viendo que este tipo de tecnologías que dominamos tienen un alto potencial en cuanto al apoyo de procesos industriales manuales. Entonces, un poco de lo que sí va la charla es esto. Este tipo de tecnologías que hemos ido viendo enseñaros desde un punto de vista práctico enseñaros casos y motivar una reflexión acerca de otros entornos, otro tipo de procesos que cada uno tengamos en casa donde la tecnología puede ser aplicada. Dividiré la presentación en dos partes. Una en la que sería la visión conceptual de lo que se supone que es el operario 4.0 en la industria del futuro. Y otra parte que sería más, pues eso, dónde estamos y ese proceso a la industria 4.0, al operario 4.0, cómo la tecnología a día de hoy puede apoyarnos. En cuanto a la visión conceptual, esta figura no es cosecha propia. La he hecho una gente que es igual de fan de las figuras de luego que yo. Y, bueno, un poco lo que refleja es eso, ¿no? Con el apoyo de las tecnologías de hoy en día y futuras, pues se espera que el operario, pues tenga, bueno, superfuerza, pues esté más saludable, sea más inteligente, con mayor capacidad analítica, etcétera, ¿no? Esa es un poco la visión global. Como decía, no es cosecha propia, está recogida en el artículo que os indicó ahí, que es muy ameno, os recomiendo la lectura. Y me ha gustado ponerlo como ejemplo de la visión que quería dar, pues un poco por cómo clasifica, ¿no? Cómo estas tecnologías apoyan al operario, que es pues en función de si le proporcionan una mejora en la interacción física con su entorno o una mejora en la interacción cognitiva. Respecto a la interacción física, y sigo con la visión conceptual, pues tendríamos, ¿no? Aquí ya entramos en tecnologías que en estos eventos oímos a menudo exoesqueletos, ¿no? Que aquí olvidamos un poco el tema de la superfuerza, ¿no? Y nos centramos en elementos que disminuyen la fatiga muscular, el estrés muscular de un operario, le facilita, ¿no?, hacer el trabajo de manera más ergonómica, más seguridad, menores lesiones, etcétera. Cobots, que ahora están tan de moda, ¿no?, que se rompe un poco la barrera física de seguridad entre el robot y el operario y trabajan codo con codo, nunca mejor dicho. Y wearables, ¿no?, que aparte de un poco medir las condiciones biométricas del operario, pues también pueden ser utilizados para, pues, prever, por ejemplo, en una situación colectiva de estrés en una planta, si se van a producir un empeoramiento de la producción, un mayor número de errores, pues por cómo están los operarios en su conjunto. Dejo aquí la parte de interacción física, más que nada porque gente como Miquel sabe mucho más que yo y de lo que pueda aportar a los operarios y otra gente que también está en el evento y me centro en la interacción cognitiva. Todavía hablando de lo que sería la visión, antes de entrar en la parte práctica, pues las tecnologías que hemos oído hablar todos. Realidad aumentada, ¿no? Ahora se dice el operario aumentado, pues que tiene información superpuesta sobre su propio entorno de trabajo que le ayudan a realizar su tarea de forma mejor y más eficiente. Realidad virtual para digitalizar de manera inmersiva los entornos y que nos permitan un entrenamiento, una toma de decisiones previa a enfrentarnos al entorno real. Asistentes personales que en este caso hablan más de un interfaz común con el resto de la fábrica, de máquinas, del entorno, un interfaz único, ¿no? Las redes sociales aquí se refieren a poder despertar la inteligencia colectiva, mantenerla y que de esta manera se resuelvan los problemas antes y surjan de manera más espontánea, más rápida innovación en los procesos. Big Data que yo creo que ya no hace falta que diga nada y Wearable, bueno, pues al final tendría ese híbrido físico-cognitivo por el ejemplo que he explicado. Esta es la visión más conceptual de futuro, pero para llegar ahí, yo todavía no he visitado ninguna empresa que esté en la industria 4.0 a día de hoy, estamos en la 3.9, 3.8, cada uno en la numerología que considere. Entonces, ¿cómo a día de hoy en ese proceso hacia la industria 4.0 la tecnología puede apoyar al operario? Pues, bueno, he elegido ejemplos, esto ni mucho menos pretende ser una clasificación de los procesos industriales, sino ejemplos que me han parecido significativos. Miquel me va a perdonar que ponga uno de logística. Y luego, pues, en todos los ejemplos aparece un operario. En otro caso hablaríamos de un operario fabricando cosas o partes de cosas. Un operario que, aunque todo el proceso estuviese automatizado, controla que las cosas estén bien hechas. Y procesos, pues, un poco alrededor del proceso productivo principal, como formación, mantenimiento, procesos de seguridad, lo que fuere. Aquí he elegido un conjunto de ejemplos, algunos igual son muy comunes, ¿no?, de despliegue para algunos de vosotros, otros menos, pero, bueno, como decía al principio, solo quiero motivar un poco una reflexión sobre cómo estas tecnologías pueden apoyar al operario. También conozco a varios de aquí que sabéis de visión. Me vais a perdonar porque he tomado muchas licencias en cuanto a lo que es visión en estos ejemplos, ¿vale? Todos los ejemplos no son de Nuavis. He intentado recoger los más significativos, no solo los nuestros. Entonces, bueno, este sería un primer ejemplo, el que comentaba de logística. Aquí tenemos, me ha parecido un buen ejemplo, un sistema de comercio electrónico y transferible a una planta en el que hay operarios trabajando, no está totalmente automatizado y, aparte de tener, pues, el tema de lectura de código de barras, etcétera, ¿no?, que esta es ya muy común, tiene un sistema de iluminación que valida un poco las acciones que está realizando el operario, ¿no? No solo es intentar llevar un control, un flujo de lo que ocurre en el taller, sino también ver que la acción se realiza correctamente. El rol principal aquí sigue siendo el operario. Bueno, la empresa asegura que se consigue, pues, más de un 500% de optimización sobre el proceso tradicional y como un 0,03%, creo que decía, de errores, que es bastante inferior al proceso tradicional. Un segundo ejemplo, entrando ya en la fábrica, sería un operario fabricando algo, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa Yankee que, bueno, como veréis ahí, el operario está realizando un proceso de ensamblaje y, bueno, en este caso es un proceso totalmente secuencial y con un sistema de proyección se le va indicando, ¿no?, cuáles son los pasos que tiene que seguir. Aparte, pues, superpone en qué consisten los pasos, salvo de información audiovisual, etc. Muy rápido porque no para esto. Luego tendríamos, vale, el operario ha conseguido fabricar algo, pero lo está fabricando bien. En este caso, si es un ejemplo nuestro, sería una validación de un proceso que está realizando un operario. En este caso no sería algo secuencial. El operario tiene total libertad para realizar el montaje en el orden que considere y nuestro sistema está comprobando en tiempo real si cada componente que ha colocado lo ha hecho correcto o incorrectamente. De esta manera, bueno, la validación no rompe el flujo al operario. El operario, cuando, antes de pasar al siguiente paso del proceso productivo, comprobará si algún componente es incorrecto, lo pondrá de manera correcta y no trasladará el error a pasos futuros del proceso productivo, que sería más compleja su solución. Luego podríamos pensar en la parte mixta. Hago algo y en tiempo real lo valido. Bueno, eso lo podéis ver en nuestro stand que no tiene mucha pérdida porque tiene una puerta de coche colgada en un lateral y os lo enseñamos encantado. Sería eso, pues decirle al operario qué tiene que hacer y validar que lo ha hecho de manera correcta. Y luego, pues tendríamos aspectos más cercanos, podríamos tener un operario haciendo una parte de control de fabricación. En este caso también me he tomado muchas licencias con la visión, pero bueno, ahí tenemos un coche que se ha fabricado como se haya fabricado, de manera manual, de manera automática, como fuere, y tenemos un operario comprobando el hermetismo del coche. Se ayuda de tecnología actual, pero la última decisión, al final él es el que está comprobando ese hermetismo. La tecnología no sustituye al operario, sino que le apoya en su trabajo. Y como un ejemplo de proceso alrededor de la producción, pues podríamos tener el caso de mantenimiento. Un operario tiene que ir a un sitio a reparar una máquina o está en su planta y tiene que reparar una máquina. Este sería un ejemplo en el que la tecnología facilita la comunicación entre el experto en la fábrica, el que tiene el conocimiento sobre esa reparación, y la persona que in situ la está realizando. Entonces aquí tendríamos un sistema, digamos, de videoconferencia avanzado, por decirlo así, en el que por medio de realidad aumentada, pues el experto le va indicando al operario lo que tiene que hacer, aparte de la propia comunicación audiovisual. Y hasta aquí llegaban los ejemplos prácticos. Como decía, era simplemente una motivar hacia la reflexión sobre este tipo de tecnologías y un poco mostrar lo que pueden hacer. Al final, el operario 4.0, tal y como se ve su visión a futuro, se basa en un conjunto de tecnologías complementarias, cada una de las cuales tiene un diferente grado de madurez. Hay algunas que son a nivel de laboratorio, otras que están presentes en planta. Y en muchos casos, incluso con la tecnología actual, los casos de uso no son evidentes. Entonces, el hacer este camino, entendemos al menos desde Nuavis, es un camino en el que todos tenemos nuestro rol, en nuestro caso al menos mostrar lo que es capaz de hacer esta tecnología y motivar esta reflexión. Muchas gracias. Aplausos